Arracha, aldeón, pues como es mejor pedir que robar, yo voy a ir encargando ya unas vieiras, unos percebes, unas cigalas, espero no meter la gamba porque aquí hay muchísimas cosas para pedir y estoy más perdido, pues ya ves que un pulpo en un garaje con tanta cosa. Hay una izquierda y esas rimitas que nos haces y esos juegos de palabras maravillosos, luego volvemos contigo y nos cuentas dónde estás exactamente y quiero por favor de nuevo otro fuerte aplauso para la gente de guía, que sois maravillosos. Mira, aquí estoy con un centollo y con sus pinzas y con sus garbas que me está cogiendo, aquí en la Feria del Marisco de Galicia hay un montón de productos para degustar, mira, mejillones, navajas, nécoras, cigalas, mejillones, almeja marinera, percebe, quisquilla que llamamos aquí, fíjate todo esto, la empanada que tenemos ya que es viernes y nos espera un puente largo, pan, tarta de Santiago. Manuel, aquí vais a estar, dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, hasta el 14 de mayo abiertas estas puertas pues para probar y mojar el bigote, ¿no? Sí, estaremos eso, logramos ayer, jueves, estaremos hasta el 14 de mayo, pues ahí salados en la Plaza de Toros que ya es la octava edición ya en Bilbao y la quinta que hacemos aquí en la Plaza de Toros y bueno, ya la gente reconoce este trocito de Galicia durante estos 20 días que estamos aquí y nada, esperando que nos vayan acompañando nuestros clientes y gente nueva a disfrutar de todo este rico sitio de Galicia. Todos los días traéis el marisco fresco desde Galicia, me decías antes. Sí, porque realmente, bueno, hoy en día la logística es muy fácil, nosotros solemos cargar los camiones 5 o 6 de la tarde en Galicia y vienen circulando durante toda la noche y nos llegan aquí 8 o 9 de la mañana, entonces compramos esas lonjas allí, tenemos nuestros propios buzos que nos van a coger navaja, dolaño, nuestros percederos que nos venden todo el percedero para nosotros y día a día en función de lo que vamos vendiendo, vamos trayendo el marisco a diario y eso, bueno, eso nos hace conseguir esa calidad y ese precio porque no tenemos intermediarios y eso nos hace conseguir comprar muy bien el marisco y eso nos lo trasladamos al público final, por eso podemos vender a estos precios populares que vendemos aquí en Madrid. John, aquí todo está bueno, aquí todo es del día, ya sabes que en Euskadi hay un montón de personas gallegas y diamantes del marisco también. David, estás aquí preparando en la plancha el menú que nos vamos a comer nosotros, ¿eh? Pues sí, aquí hay un marisco muy fresquito a la plancha, tenemos langostinos, tenemos cigala a la plancha, tenemos navajas recién llegadas de Galicia, nos llegó hoy en la mañana en el camión, langosta, bogavante, unas zamburillas, están muy ricas a la plancha. ¿Cuánta gente trabajáis aquí, David? Pues entre 40 y 50 personas normalmente. ¿Y cuánto marisco se consume aquí a diario? Pues toneladas, toneladas. Somos de buen comer, ¿no? Sí, de muy buen comer, sobre todo lo que es en el bogavante, lo que es la mariscada caliente y tal, nos gusta mucho. Bueno, pues ya os contaré cómo está la langosta y todo esto. ¡Ay, ay, ay! Esker Casco Unay, fuerte aplauso para ti, querido, y para todos los gallegos que están celebrando la Feria del Marisco.